Bien, muy buenas tardes señores estudiantes de grado décimo A de la institución educativa durante mi jornada de estarquina, bienvenidos nuevamente ahora sí ya a esta primera semana de trabajo académico, hasta ahora registro 20 estudiantes, sé que son más y como les comentaba de pronto en el grupo, como no tengo todos los correos actualizados de ustedes, no he querido invitarlos desde el correo hasta nosotros, incluso hablando con el profesor Nelson, al parecer va a haber una reunión porque hay estudiantes que van a solicitar cambio de énfasis y están en todo su derecho de hacerlo, ¿verdad? Entonces pienso que es tiempo perdido de pronto si empiezo a organizar cosas y modificar, pues hasta no estar bien seguro de que en décimo A son 30, 35 o 28 estudiantes y someter eso a la definición de los correos, grupos, no me pongo en esa situación porque igual he cambiado ya tres veces las listas, incluso los grupos. Entonces en ese sentido se está perdiendo mucho tiempo en esa situación. Para los que no estuvieron en la primera sesión de la clase de la semana anterior, me vuelvo a presentar, mi nombre es John Jairo Macaleno, vamos a estar trabajando durante todo este año de mediante en la asignatura de química. La intención es vincular esta parte de la disciplina científica a su desarrollo académico con la mejor de las intenciones y lograr establecer, pues, unos canales de comunicación son bien efectivos mediados por el respeto y la responsabilidad para lograr tener un feliz término en todas las actividades que nosotros vayamos a programar. Bueno, le voy a solicitar aquí el favor a Mari Arias. Bueno, yo ahorita me voy en contacto con alguno de ustedes para solicitar que en realidad los correos que yo tengo sean los que están en décimo A. Como les comentaba, hay algunos del C que pasaron a la A o viceversa, incluso de matemáticas. Bueno, eso es lo de menos. Eso se arregla actualizando y se acabó. ¿Verdad? Por lo pronto, vamos a utilizar estos 40 minutos de clase efectivos para arrancar. Recordemos que les voy a mostrar aquí un momentico. Estamos hoy aquí de 3 a 4. Nos volvemos a encontrar los viernes de 3 a 4. Por ahora, por ahora, usted va a hacer uso del link todos los viernes. Va a hacer uso del link todos los lunes, hasta cuando yo les envíe la invitación a sus correos y desde Classroom, ¿verdad? Para colgar ahí las actividades. Les recuerdo que son semanas alternas de trabajo. Esta semana empezamos hoy, lunes 15 y terminamos el 19. Aquí. La semana que viene, o sea, del primero, del 22 al 26, esta semana la tomará usted de lunes a viernes solamente para solucionar unas actividades que les voy a ir colocando. Les voy a ir asignando en la medida en que nosotros vayamos trabajando las clases. ¿Verdad? Del 22 hasta el 26. Bueno. En este sentido, voy a comenzar por compartirles un video cortitito de cinco minutos y algo sobre cuáles son las características y para qué nos sirve el abordaje de la química en estos momentos en los cuales la ciencia, la tecnología y la sociedad estamos inmersos en un gran problema de salud pública y aparentemente ya hay alternativas de solución en torno a eso. ¿Verdad? Entonces vamos a mirar desde qué punto nosotros podemos empezar a revisar lo que trabajemos en clase con respecto a lo que está sucediendo por fuera, perdón, por fuera no solamente de mi cuerpo, sino también en la sociedad en la que estamos inmersos. Vamos a escuchar entonces cinco minuticos esto y de una arrancamos. Seguimos. Seguimos. Vamos a ampliar aquí. Profe. Seguimos. 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 Antes de subir la clase que hicimos con 11 ahorita, ahora mismo voy a hacer con ustedes. Vamos a mirar. Vamos a comentar con ustedes. Vamos a mirar. Vamos a comentar con ustedes. Chuy. 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 de agua, un poco puesto puede estar ubicado de diferentes maneras y debido a eso, tener diferentes estructuras, como el carbón, con cierta estructura de grafito y con otra diamante, ¿quien lo creería? Tercero, propiedades de la materia, elasticidad, electronegatividad, temperatura de ebullición, de condensación, de congelamiento, cerveza, combustión, impunición, etcétera. Las propiedades de la materia son las características únicas que tiene la materia y esas dependen de la composición y estructura química. Cuarto, transformaciones de la materia. Según la ley de conservación de la masa, posulada por Andrew Lauser, dice que la materia en una reacción ordinaria no solo se transforma, permanece constante, ni desaparece la existente, ni aparece nueva materia, solo hay transformación. Las transformaciones de la materia son las reacciones químicas y los cambios de estado, como sólido, líquido y gaseosos. La química es la ciencia que estudia la materia, y materia es todo aquello que tiene más. Las principales áreas de estudio de la materia son la profesión de la materia, estructura de la materia, propiedades de la materia y transformaciones de la materia. Nosotros somos dos tipos de la universidad. Gracias por vernos. Entra en nuestro grupo en Facebook y pregunta lo que quieras. Ok. Bien, con esta pequeña introducción que este chico nos hacía, vamos ahorita a complementar, a partir de allí, llegar a unas cinco conclusiones, o tal vez seis, dentro de lo que nos compete como característica número uno, que es la especificación de lo que es química. Antecitos, antecitos, quiero recordarles lo siguiente. Encontraron en el chat que leo frecuentemente un link. Ese link les va a hacer o les va a permitir tener acceso para ver, para ver lo que nosotros vamos a ir trabajando en la pizarra. Ahí se los volví a compartir. Porque nosotros necesitamos, entre otras cosas, hacer demostraciones, anotaciones, compartir tablas, compartir gráficas. Entonces, retomando parte del video, la primera clase es recordar, tener muy, muy pendiente lo que es el campo de acción de la química. El chico nos mostraba algunos gráficos, pero siempre utilizó la palabra ciencia. Empecemos por allí. ¿Cierto? Empecemos por allí. Lógicamente la química es una ciencia porque además de hacer parte del saber humano, así como las ciencias sociales, así como las matemáticas, así como las naturales, la química hace parte del conocimiento, del saber humano. Pero eso no me sirve de a mucho. Es como hablar de una gota de agua en el océano. No me sirve de a mucho. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, la biología, la física, la matemática, la medicina, la aritmética, la mecánica, hacen parte también del saber humano. Todas me conforman en el desarrollo científico, pero cada una aporta una gotita, un grano de arena y así lo queremos nosotros tener como referencia. Si la química es una ciencia porque hace parte del saber humano, no me sirve de a mucho. Más bien diremos que además de hacer parte del saber humano, esa ciencia tiene un método, o sea, una forma de adquirir y de demostrar su campo de acción. Una situación. Todos los días mi mamá nos cocina los alimentos, los prepara. Ella sin tener una balanza ahí en la casa, en la cocina, sabe cuántas libras de arroz, sabe cuánto de sal, sabe cuánto de azúcar, sabe cuántas libras de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Sabe qué tanto detergente utilizar. Yo también sé qué tanto enjuagar mi ropa íntima, en qué parte debo restregar nada más, etcétera, etcétera. Cada una de esas acciones cotidianas nuestras tienen una forma de ser. A eso nos referimos con el método. Entonces ya allí nos vamos acercando un poquito más. Si la química hace parte del saber humano porque es una ciencia y tiene un método, tanto el saber humano como ese método tienen que apostar algo, tienen que darme una verdad, hacerme llegar poco a poco a una verdad. Aunque sabemos que el tiempo nos demuestra si lo que pensamos es o no es verdad. Ejemplo, cuánta gente no murió creyendo que el sol era el centro del sistema solar. Profe, no será al revés. Ah, perdón, que la luna o que la tierra también era el centro del sistema solar era el centro del sistema solar. Muchísima gente murió creyendo que esa era su verdad, que eso era verdad, porque nuestro saber humano y nuestro método tienen que ir de la mano de la mano con los avances. Cada época está caracterizada por un avance. Para no irnos tan lejos, los celulares que nosotros usamos ahorita, unos diez años atrás. ¿Usted sí creería que un celular hace diez años atrás servía para hacer cálculos? ¿Cierto que no? No, no servía para hacer cálculos. Solamente para hacer llamadas. Y eso, los minutos eran súper carísimos. Y además, sólo podían tenerlos ciertas personas. Y además, el tamaño de ese celular era grandototote, muy pesado. Servían sólo para comunicarnos. Hoy, ¿para qué nos sirve un celular? Como cámara fotográfica, como cámara de video, en fin, que sabe todo lo que podemos hacer hoy día, hoy día, con un celular. Estar en clases. Podemos ya estar en clases desde un celular, imagínate. Pero a veces, cuando estábamos en clases presenciales, el profe, apaguemos los celulares. ¿Cómo cambian los tiempos, no? ¿Cómo cambian los intereses? Claro, porque precisamente el saber no puede detenerse, no puede estancarse en virtud de. Al contrario, hay que seguir siempre en adelante. Entonces, ese avance, lógicamente, no es lo mismo el celular hace 10 años, al que tenemos hoy día. Porque el tiempo, el tiempo lo determina. Y no solamente el tiempo, también la ciencia. Mientras más cosas pueda hacer en un celular, es muy probable que el costo sea mayor. Mientras más amplitud en la información lo pueda tener desde un celular, es muy probable que su costo sea mayor. Ya nos vamos acercando un poquito más. Ya me diferencia eso, por ejemplo, a la medicina. Aunque en la medicina, obviamente, esto también marca la diferencia. Sí, pero la química, la química como ciencia, entonces, trata específicamente un concepto. Y el concepto que trata la química es materia. No es lo que dice el cuaderno o la libreta, materia, matemáticas, materia, química, no. No, materia, tal cual nosotros la queremos analizar desde el campo de estudio de la química, la vamos a mirar desde cuatro cositas que el muchacho hizo referencia en la presentación inicial que hicimos. vamos a ver que tanto nosotros escuchamos ese video Salomé Velázquez recuérdame Salomé algo que tenga que ver con las cuatro características fundamentales que estudia la química de la materia por ejemplo que el muchacho nos fue explicando uno a uno usted me podría recordar una de esas cuatro condiciones en la materia Salomé ¿estás allí? Salomé parece que no Salomé ¿qué opina María Tamayo? ¿qué opina María Tamayo? a ver esto no es un curso de espiritismo ¿fulanito estás allí? ¿sultanito estás allí? no vamos a estar pendientes a lo que estemos trabajando a las gráficas a los videos porque de lo contrario yo me resumiría en escribir un guión y se los comparto por el grupo de WhatsApp y listo y eso no queremos ¿verdad? ¿alguien me puede indicar una de las cosas que le interesa a la gente composición composición ok listo me agrada eso ¿verdad? de la materia nos interesa la composición ¿y qué será la composición de la materia? ya vamos a decir dos cositas materia como decía el chico es todo lo que existe sí pero ya te voy a mostrar una gráfica si nosotros tomamos como referencia esta imagen que les voy a mostrar un segundito esta imagen que les voy a mostrar al fondo vemos nuestra casa nuestra única casa y esto se supone es la superficie lunar o si lo prefieres así entre nuestro planeta y nuestro satélite natural porque que el Sputnik y los demás son satélites artificiales son creados por el hombre para las comunicaciones y para el poderio militar y bueno ese montón de cosas nuestra luna es nuestro satélite natural entre estos dos entre estos dos astros si lo pudiésemos que me permite la expresión hay un espacio el chico del video nos dice si no hay materia no hay nada entonces los profes de física nos van a hablar en física del vacío del espacio como tal que sería todo esto negro que rodea no solamente nuestra nuestro planeta cierto no solamente acá lo vemos acá la vemos todavía mucho más preponderante mucho más observable ¿cómo se compone de qué se compone la materia en la tierra y en la luna o será que ese concepto solo es para la tierra no la materia es en la tierra en la luna o en cualquiera de nuestros planetas que conforman el sistema solar ese concepto no puede cambiar porque es un concepto universal se maneja en cualquier momento y esa composición tiene que ver con dos palabras si es muy pequeña la materia vamos a dejarlo de este tamaño podemos hablar de átomos la parte entre comillas entre comillas porque no es del todo cierto la parte más pequeña de la materia átomos que el chico no menciona tabla periódica yo lo puedo relacionar con elementos porque es unidad material elementos si asumimos matemáticas el conjunto de las vocales entonces cada una de esas vocales es un elemento cada átomo compone a la materia que puede ser o muy grande o muy grande como el planeta tierra o puede ser muy pequeñita como un grano de arena que haga parte del planeta tierra o que haga parte de la superficie lunar por ejemplo ¿verdad? o muy grande o muy pequeño número uno átomo pero también yo puedo decir que la materia está conformada por moléculas las moléculas ya no son elementos las moléculas son compuestos ¿cierto? las moléculas son compuestos pero a su vez los compuestos están formados por la unión de uno o más elementos de uno o más elementos un ejemplo continente americano ese es un conjunto eso es un compuesto el continente americano se divide en América del Norte centro y sur a pesar a pesar de ser un conjunto un compuesto está conformado por partes lo mismo sucede en la materia si la materia es muy pequeña muy pequeña además de ser muy pequeña se divide en muchas cosas lo vamos a ver más adelante entonces vamos a decir que estas cosas aquí de color rosada o rosadito es el camino que recorren los electrones que hacen parte del átomo y que esto que se ve como una estrella es el núcleo y dentro del núcleo están otras cosas mucho más pequeñas entonces fíjate entonces les decía entre comillas mira lo que me dice aquí esto todo esto es un átomo un conjunto de subpartículas como el electrón como los protones como los neutrones entre otras cosas porque no solamente esas tres partículas está conformado el átomo pero eso lo veremos después o como en biología me hablan de células puede decir que la célula es pequeñísima sí pero al analizar la composición de la célula entonces el profe empieza a hablarme desde afuera hacia adentro que me habla de la membrana que me habla del citoplasma ahora ¿cierto? esa cosa que aparentemente es pequeña en realidad está conformada por partículas mucho más pequeñas que el todo ¿cierto? que el todo y eso va generándome una aproximación más real al tema del estudio de la química o si a mí me dicen en ciencias sociales continentes ¿cuántos continentes no hay? ahora si todo esto hace parte de nuestro planeta todo esto será el conjunto y los continentes entonces serán tal culano sutano perencejo y que Europa limita con no sé qué todas esas composiciones hacen parte de un todo o por ejemplo las hojas de un libro las hojas en un libro son parte constitutiva del todo cada una de ellas es importante si una de ellas hace falta conoceré la historia segmentada de lo que el libro me quiere decir porque me hace falta una hoja yo no sé qué decir en esa hoja pero si es importante porque hace parte de todo o si me hablan del cuerpo humano entonces será cabeza tronco tórax entonces en la cabeza vamos a mirar los huesos del cráneo todo eso me habla de la composición la composición átomos o moléculas sería la primera parte composición no me alcanza aquí el espacio vamos a retomar aquí una segunda parte no importa esa segunda parte además de composición además de la composición ¿qué más me decía el muchacho en el video? la estructura la estructura muy bien composición me habla también de la estructura material de la propiedad de la materia ok estructura y propiedad de la materia vamos a escribir esa otra palabrita y complementamos un segundo aquí me toca porque está muy chiquitico el espacio de la hojita pero igual hay que aprovecharlo al máximo estructura propiedad hace falta una que sería ¿cuál? la transformación eso eso muy bien propiedad la estructura es la conformación por ejemplo el chico me habló de cómo estaba conformado un diamante vamos a buscar esa figura ya que tenemos en internet un diamante con respecto a un bueno fíjate encontré la misma que él tenía no importa vamos a mirar esto un diamante es una joya muy muy preciada pero una manera es una manera natural que tiene el carbono de presentarse el carbono es un elemento es un elemento mira lo que deseamos aquí es un elemento químico que compone a la materia una forma en la que se presenta la materia cierto diamante costosísimo utilizan mucho en joyerías pero también eso es carbono pero también en un lápiz de esos que nosotros utilizamos también hay carbono que hace parte de la mina con lo que escribimos en los lápices y esta madera proviene de la explotación proviene de la explotación de nuestros recursos naturales aquí hay carbono lo mismo que hay en el diamante o lo mismo que hay por ejemplo por ejemplo en la huya esa también es una forma natural del carbono el carbono es muy abundante en nuestro planeta y tiene muchas maneras de presentarse obviamente así como el agua el agua puede ser aunque el agua es un compuesto no es un elemento cierto el agua puede ser sólida pedazo de hielo puede ser líquida la que consumimos todos los días o la que hace parte de nuestro sudor es líquida o puede ser gaseosa claro como así que el agua puede ser gaseosa vamos a buscar aquí esto vamos a ver si es la figura que yo estuve buscando aquí quiero que ustedes vean si me decía de ir al laboratorio ni mucho menos todos los días o generalmente pasa esto y yo creo que no eso no tiene nada que ver con eso no es importante eso es química eso no eso no me interesa esto que nosotros observamos en la superficie del plástico del recipiente que contiene el agua no este recipiente esté roto no es que alguien haya echado agua por fuera simplemente es una transformación que tiene la atmósfera que rodea el aire que rodea a este recipiente que tiene temperatura baja y la atmósfera que tiene temperatura alta entonces el vapor que hace parte de nuestra atmósfera al chocar contra las paredes de este recipiente se me convierte en líquido entonces el vapor pasa a líquido se transforma en un proceso que se llama condensación todos los diciembre nosotros observamos esto pero no le prestamos atención cuando hay un vidrio por ejemplo espejo empañado por ejemplo me disculpan me comí una letra pero es para que escribo rápido para que me atiende el tiempo por ejemplo yo observo eso y creo que eso no tiene nada que ver eso pasa porque pasa ya no aquí me está diciendo la naturaleza que la materia cambia de un estado al otro si yo escribo aquí algo pues observará cierto pero ¿de dónde viene esto? ¿por qué este proceso ocurre? igualito lo que observamos en la pared del recipiente del agua que notábamos ahorita porque todo eso ya que hablamos aquí de estructura propiedad y transformación una cosa se convierte en otra sí pero no aparece nada nuevo el muchacho nos decía que se conserva transforma no va a caber pero bueno me disculpan aquí transformación de la materia ahí todavía no hemos dicho que es materia no importa pero yo tengo que entender qué significa cada una de estas cosas transformación entonces los profes de biología de pronto me hablaron de esto cambios de estado materiales entonces me salieron con este gráfico muy probable vamos a ampliarlo vamos a aprovechar este perfecto mira aumentando y acelerando el tiempo un pedazo de hielo cubo de hielo se me va convirtiendo dice uno poco a poco en líquido pero ven acá será que el hielo tiene la misma composición mira que aquí hablamos de la palabra composición tendrá la misma composición que el agua líquida si yo amplio esto lo que quiera ampliar para ver si es que hay alguien allí que es invisible y empieza a echar en una jeringa agua no nadie echa nada paulatinamente se va descongelando y se me convierte en agua líquida pero ¿por qué? porque por fuera de este recipiente que es este vaso hay una temperatura que es mayor a la que tiene el hielo y empieza el hielo a transformarse en líquido en líquido entonces aquí cambia se lo vamos a ver después cambia la densidad cambia la forma pero si no se me pierde ni una gotica de esto el volumen tiene que ser igual la forma cambia pero el volumen tiene que ser igual porque estamos observando allí en vivo y en directo es un cambio de estado físico el hielo sigue siendo agua y el agua líquida sigue siendo agua y muchas cosas más es lo que le interesa a la química como ciencia a la química como ciencia porque resulta porque resulta que además de todo eso materia es igual a existir sin meterme con nada de filosofía no eso lo van a trabajar con el profe de filosofía la materia para la química es todo aquello que exista todo aquello que exista voy a colocar esa palabra entre comillas ah o sea que el aire que yo no veo como no lo veo no existe no para existir debe tener masa eso más adelante lo definiremos masa y debe tener también cierto volumen vamos a retomar este concepto que ustedes miraron desde la matemática masa y volumen de tal manera pues que la química está presente en tu cuerpo en el ambiente donde te desenvuelves en lo que usas diariamente desde que estabas allá dentro de la barrilita de mamá hay química usted usted al igual que todos los seres vivos somos ejemplo de materia el chico nos dice onda eso se lo dejo a física radiaciones electromagnéticas eso es física no son materia porque tendríamos que revisar cuáles son las características entonces de una onda eso lo aporta la física más no la química porque en la química le interesa perdón me fui le interesan estas cuatro cositas pero no independientes no 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 tienen que ser juntos la composición la transformación la estructura y sus propiedades propiedad como diferencia un sólido de un líquido bueno usted nos mostró eso como diferencia yo un sólido de un líquido yo debo mirar la forma que tiene el sólido y debo mirar la forma que tiene el líquido entre otras cosas y eso lo empezaremos a mirar vamos a probar seis minuticos lo empezaremos a mirar desde la próxima clase que es el día viernes ok entonces yo ahorita por el grupo le voy a solicitar un favor de que me confirmen los correos de los que en realidad están en el grupo para poder establecer ya la conexión vía Classroom y la conexión vía Google perdón Gmail para la invitación a clases y para las actividades se cuidan por favor saludos bendiciones y que mi Dios nos siga acompañando nos vemos chao profe chao profe chao profe que pasen buenas tardes chao igualmente chao profe chao 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 chao